Aporte para el Aguas de Catamarca Mediante el decreto del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia de Catamarca Emitido el pasado 2 de enero del corriente año, se dispuso a otorgar un aporte irrevocable a cuenta de futuro incremento de capital por 628 dólares 718, 750, para la empresa Aguas de Catamarca Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria El destino de acuerdo con lo publicado en el boletín oficial, este aporte irrevocable será destinado a la compra de vehículos que serán afectados a la ejecución de obras por administración y operativos de cambio de mantos filtrantes en el interior de la provincia Esto, según se explica en el mismo instrumento, permitirá contar con los recursos necesarios para atender la normal prestación de los servicios de provisión de agua potable Recolección y tratamiento de desagües cloacales, para beneficio de los usuarios Asimismo, se expresa que se delega en el Ministerio antes mencionado las facultades para gestionar los aportes Siendo la autoridad de aplicación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente Además, se faculta al mismo Ministerio a controlar la capitalización societaria del presente aporte a la citada empresa N